Voy a agregar un pequeño adjunto porque quizás hay un grupo de gente que comprendan el argumento y hayan llegado a la misma pregunta que tendría que haber sido la conclusión de lo que estaba hablando antes. Y es que, en efecto, me preguntarían a mí, Patrick, ¿no estás proponiendo lo mismo que éramos hace 200 años, básicamente? Bueno, no, no, porque primero de todo la inteligencia en las ciencias humanas que hemos desarrollado y hemos aprendido no tiene punto de comparación la psicología, la sociología y cómo nos podemos comprender separando las ideologías que han, ¿cómo se dice? No me viene la palabra ahora, pero bueno, degradado, no, contaminado o perversado, no me viene la palabra justo, pero que han como retorcido un poquito algunas de las comprensiones y descubrimientos clásicos que hicimos en la psicología y en la sociología. Es muy distinto a cómo era 100. Pero hay que reconocer, y a lo que voy y lo que quiero agregar, es que también, así por mano de la evolución, el hombre también, el hombre, el varón, o sea, sí, o sea, evolucionó y se acostumbró a ser un poco rey chancho, ¿no? Porque total, la mujercita la podía empujar con un, ¿no? al costado y se la pasaba comiendo, o sea, estoy tratando de pintar una idea, este, y de repente esta inteligencia más rebuscada que ve dónde hay una oportunidad, dónde hay una manera, una salida o una variante, ¿no? Porque a través de la mujer pasa el aspecto de la mutación, de la evolución. Entonces, de repente, la mujer siempre sorprende al hombre porque le encontró una manera, vos te quedás, mirá cómo se le ocurrió esa solución, ni la había pensado yo, ¿no? Pero esa parte de la inteligencia de la mujer siempre, nunca nos importó, y bueno, entonces eso suscitó a que apareciese el movimiento del feminismo a principios del siglo pasado. Claro, nosotros nos equivocamos porque en vez de reconocer que había una criatura que pensaba en una manera propia suya y que había que descubrirla, liberarla para que exprese cada cosa a través de su propia mente y su propio ingenio, pensamos que era una cuestión de igualar a la mujer, o sea, hacer que también vaya a la guerra, que también sea una... De repente, arquitecto lo fue, y muy interesantemente. Ciertas mujeres arquitectas crean cosas que parecen venir con otro sabor, ¿no es cierto? Y otras cosas, es como que el uniforme le queda grande, o sea, la mujer policía de repente la obliga a que se le despierte algo un poco... Es extraño, ¿no? Pero yo creo que, no me voy a poner a describir eso porque me voy a meter una camisa de siete varas, pero a lo que voy es la mujer encargada por la evolución de proteger el fruto de la especie. Tiene una naturaleza, ¿no? Da su vida por el bebé de una manera que nosotros, los varones, lo hacemos de otra manera, que somos capaces de... Damos la vida por los dos, o por la sociedad, o sea, de una manera grande así, pero en el pequeño, en lo instante, quizás tardamos más a reaccionar y la mujer más inmediatamente abraza ese bebé y no lo larga. Por lo tanto, pareciese que el acto de matar por un cálculo frío como puede ser la guerra para obtener territorio, petróleo, lo que sea, no es algo que suscitaría la ambición de la mujer construir el imperio y avanzar con la nación. Y sin embargo, no respondimos a tratar de descubrir a la mujer en cómo se realizaría después de la liberación femenina, o sea, de la aparición del feminismo, sino que empezamos a pensar que había que configurarla al mundo que creó los hombres. Y ellas también, o sea, porque siempre nos escuchan y bueno, y terminaron creyendo lo mismo. Y creo que nos equivocamos los dos. En realidad no hemos descubierto la mujer... Lo que ocurrió ahora es que hemos, como describí en el video anterior, hemos dejado un espacio enorme, le dimos la confianza a las máquinas, a los inventos, a las instituciones, a las corporaciones, y en el barrio, en la sociedad, sí, o sea, naturalmente recurrimos, siempre vamos a encontrar hombres líderes, pero parece que en lo que es el activismo social, las mujeres están mucho más enrolladas con participar, es como que se están agarrando todo eso. Y en algunos aspectos, especialmente cuando se... Y cambia, ¿no? Esto es muy fascinante todo, porque depende cuánto tiempo queda vacío para que crezca algo, otra cosa. O sea que, como dije antes, la especie es un organismo que de repente esta parte no empezó a crecer todavía, pero dentro de 15 años son nada más que hombres, son nada más que mujeres que llenaron ese espacio. O sea que hay que mirar al avance en el tiempo de este organismo dimensional. Me perdí a lo que iba... Ah, bueno. Entonces, sí, devolverle al hombre su papel de liderazgo en la sociedad que ha perdido con respecto al embarazo, al divorcio, que se ocupe, que se encargue, conjuntamente unido en un equipo que ha puesto al centro de su separación, la separación de ellos, del divorcio, los niños. Porque el objetivo sería que estos niños vengan bien formados. Muchos padres hacen esto naturalmente, sin que la ley se los dé, lo entienden. Pero la ley no está... Hay padres sabios que se dan cuenta de esto y la ley no configura, lamentablemente, a esta sabiduría. Pero, entonces, ¿qué pasa? Vamos a volver a 150 años, donde de repente el hombre se empieza a encargar mucho más de la dirección, de las cosas, de crear fuerza, movimiento, empuje, inercia, liderazgo. Pero, ¿qué va a pasar con esta parte de su naturaleza que de repente quizás volvemos a encontrarnos con nuestras limitaciones, con nuestras araganerías o lo que sea? Es el otro lado de la moneda que competitividad, obsesión con competir entre nosotros y olvidarnos de los detalles de la mujer y de la familia y de los niños. No lo sé, por ahí me equivoco, estoy diciendo un montón de cosas. A lo que voy es que creo que... Esto es lo que quiero decir y concluyo. Que un nuevo movimiento masculinista... La palabra sería machista, pero ahora machista quiere decir otra cosa, así que no... Masculinista, vamos a decirle. Bueno, femenino, masculino, masculinista, ok. Tendría que ser sumamente sofisticado en ese renacimiento. Tendría que tener una sutileza, una sofisticación por la ecología, por querer defender los animales, entender... O sea, el veganismo parece que viene... No estoy recomendando que nos hagamos veganos, pero en estas filosofías más progresivas parece que la mujer tiende a acomodarse al hombre, le gusta como un deporte, o sea, lo hace muy sistemático, y también ha dado la vida por salvar animales de los criaderos, por ejemplo. Y hay hombres que están hoy día presos porque trataron de derribar un laboratorio de experimentación de animales. Entonces, donde la fuerza, el coraje y la pasión energética se requiere, sí, vuelve a aparecer el hombre. Pero en la ciencia de un nuevo masculinismo que de repente se encarga de volver a ponerse al lado de la mujer en todo aspecto de lo que podría llegar a hacer la decisión sobre un bebé, o sea, abortar... ¿Quién sabe si podríamos desarrollar esa idea que hubiese, que hubiese, por ejemplo, continuado a liderar, no ponerse de lado y hacer que la mujer sea una construcción simétrica, sino que hubiese... O sea, ¿cómo puedo decir? El orden tiene que ser el mismo. Yo lo veo como un avión de combate donde el piloto está adelante, pero el que tiene toda la instrumentación está detrás. Entonces, ¿quién es el que realmente guía el avión de combate? ¿El piloto que está adelante o el piloto que está sentado atrás? Es una combinación. Es una cosa conjunta y seguramente un nuevo movimiento masculinista tendría que comprender muy bien, masculinista tendría que comprender muy bien que tendría que estar basado en una cosa de admiración y respeto mutuo por las capacidades particulares del otro. O sea, de dejar libre que se exprese y no porque hoy en día tenemos todo tipo de problemas. O sea, mujeres que son de repente pierden la paciencia, son autoritaria, mandonas. O sea, no hay una comprensión de llevarlo... O de repente mujeres que se relegan a ser la mujercita, delicada, preciosa. O sea, no hay aún una comprensión conjunta y lo mismo pasa con el hombre. O sea, está el que es el todo importante, el que solo tiene amigos varones y comanda todo y las mujeres se acercan como que de lejos, como que la gravitan hacia ese conjunto de testosterona. O si no están las mujeres que entran y es como que no toleran que le digan nada, que insinúe que es mujer o que es segunda a nada. O sea, no tenemos una comprensión complementaria que vuelve a poner... O sea, que... ¿Cómo puedo decir? Que nos ubica con un sentido... Con ubicación de algo que corresponde talmente bien y perfectamente a la naturaleza que nos hace sentir que estamos en el lugar justo. Y eso haría que las mujeres en muchas cosas estarían liderando, manejando ellas. Pero nunca sería una situación en la sociedad de que hay mujeres o hay hombres haciendo esto. No. Ya sabemos. Ya deberíamos... Habríamos comprendido... Habríamos aprendido a través de esta libertad de ver... Ah, mira. O sea, sería como una... Una agradable sorpresa o emprendimiento descubrir a qué cosas gravitan más los hombres, a qué cosas gravitan más las mujeres. O de repente los dos están en todos lados en distintas proporciones. Y de esto se trata, de la proporcionalidad. La civilización se tendría que tratar de proporcionalidad y calidad. No de cantidad y de comando o control y dominio o poder, sino que se tiene que tratar de proporcionar y gravitar naturalmente hacia esas proporciones y la calidad de las cosas. Y la calidad quiere decir también el lenguaje o el vernáculo, o sea, los elementos que son generados por la libertad de ese género, mujer o hombre. Y este... Yo, por ejemplo, veo la homosexualidad. Para mí encajaría perfectamente en comprender que, bueno, es tan inteligente la sociedad humana que nos cuesta hacer algo perfecto de manera orgánica y ocurre mucho o tiene tendencia a ocurrir la homosexualidad en nuestra civilización por la causa de nuestra inteligencia. Es una teoría que tengo, pero no voy a expandirla en este momento. Pero sería tan terrible aceptar como algo que la naturaleza hace y recurre, es gracioso, es un fenómeno interesante que no es malo, ni agresivo, ni pecaminoso. No es lo óptimo que podríamos desear para nuestra vida y seguramente quizás un día tengamos maneras de no sentirnos mal o sentirnos culpables de tener una expectativa que no se desarrolle prevalentemente la homosexualidad en nadie. Hoy día, si llegas a decir eso, sos una persona racista, lo que sea, homófobo, un montón de cosas. Pero no habría un lugar estable donde somos hombres o mujeres y somos hombres quizás que tienen mucho de... O sea, en vez de pensar hombres más hacia la homosexualidad o más hacia lo que es mujer o mujeres que son hacia lo macho o hacia la homosexualidad, quizás es al revés. Quizás hay hombres con mucha más intención masculina y hombres que son tranquilos. Es decir, son hombres, pero no es que están pensando tanto a la hombría. Y lo mismo para las mujeres. En vez de pensar que nos estamos desviando para lo contrario, verlo como una cuestión de intensidad. Y entonces así seríamos todos hombres y mujeres y algunos hombres quizás con más disponibilidad, algunas mujeres con más disponibilidad a no hacerse mucha historia por reconocer su atracción al mismo género. Pero esto no quiere decir que debemos solucionar el problema creando una categoría porque crear una categoría es encerrarnos. Es decir, es otra vez segregar. O sea, en vez de dejarlo todo abierto y saber que la sexualidad es algo que tiene que ver con el desarrollo de los niños y que, bueno, si está ocurriendo en este país o en aquel país es seguramente porque las cosas creemos a la manera que pensamos que debemos tratarnos como hombres y mujeres como padres hacia los niños por lo que sean esos problemas ocurre y lo aceptamos y apreciamos realmente que la naturaleza recurre a compensar porque en realidad la homosexualidad si la comprendemos desde el punto de vista psicológico es una compensación a algo que está tratando de alcanzar o terminar de madurar o quedó un poco como abollado por algo que o sea, no se pudo no pudo llegar a creer en que es necesitado por el sexo opuesto o sea, mirarlo del otro lado este a mí me yo creo que a muchos hombres debe pasar que tuvieron mujeres dominantes fuertes que que no te respetaron que eras un chico con problemas introvertido quizás demasiado excéntrico y te parecía que te ignoraban porque no no les resultabas interesante por el motivo que sea y eran todas mujeres entonces de repente cuando vas oyendo a la adolescencia no es solamente que te puede haber faltado el padre o la influencia o la admiración de tus amigos varones pero también que no te despertó un sentido de de complementar de que la mujer te necesita o sea que vos la haces bien que que ella cuenta con vos que ella te respeta que ella te espera que ella ve ve su mundo ve su 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 todo lo ve en vos no porque todas estas mujeres fuertes y dominantes te hicieron desarrollar como niño que la mujer no necesita de vos o sea entonces está eso por un lado y está quizás también o sea es muy complejo el desarrollo de la homosexualidad puede tener que ver solo con la madre solo con el padre probablemente con los dos y tiene que ver siempre la sociedad y la cultura y las ideas que uno fue aprendiendo a medida que se fue despertando tu sexualidad es muy interesante pero de todas maneras no hace falta separar segregar crear un cuarto protegido para algo que la especie hace naturalmente con un motivo natural porque nosotros la estamos cagando en algún lado en alguna manera de creer la sociedad la cultura como estamos creando entonces la naturaleza que siempre está tratando de llevar todo su diseño hacia adelante en todas las maneras de desarrollarse que se tiene que desarrollar dice bueno como todavía falta esto yo te tengo que dejar con tu propio género o sea tratando de seguir aprendiendo aprendiendo de tu padre porque aún vos no te encontraste esta es una manera de describirlo entonces esto al llegar a la sexualidad y madurarse la sexualidad se convierte en otra cosa en una interpretación de adulto de sexualidad de vida social sexual y se convierte en la homosexualidad sexual en la homosexualidad social y este y seguimos así pateando configurándonos adaptándonos a una especie de solución social algo pero esto no es algo muy aplicable hoy en día yo me doy cuenta porque lo estamos viendo de una manera completa sin embargo para los que entienden la sexualidad como un desarrollo psicológico tiene mucho sentido esto y que en realidad otro gran error y con esto concluyo es que como nos toca tan personalmente tan íntimamente y tan fuertemente en la raíz en la columna central todo lo que es la identidad sexual nuestro comportamiento sexual ante la sociedad siempre fue tratado como algo que estaba haciendo el otro y así fue inscribido en las escrituras como el comportamiento del individuo que está haciendo algo y que hacemos con esa gente y la llamamos gay le decimos sos o no sos como si fueses nacido o a pesar de que empezamos a comprender que es algo que te ocurre como desarrollo por cierta escuela de pensamiento siempre lo vemos como algo que hace el individuo y nada podría ser más injusto porque en realidad la sexualidad nos la desarrolla el mundo cuando uno es niño no aprendes la sexualidad solito encerrado en el baño aunque por ahí de repente por un tiempo parece así en realidad estamos aprendiendo nuestros amiguitos típicamente vamos a levantar una prostituta o hablamos de las minitas o mi noviecita y la traemos al grupo y nos damos todos el primer beso en grupo y después le contamos a nuestros amigos nuestra primer novia y que el sexo y que comparamos y que se yo y como es esta chica y como es este chico y que se yo o sea que todo el sexo se desarrolla socialmente y la homosexualidad como se desarrolla en el ambiente familiar de la sociedad de la cultura todo lo tratamos a través de la cultura o sea la sexualidad tiene todo que ver el desarrollo de la sexualidad tiene todo que ver con los demás con el mundo con lo que me enseña a pensar el mundo con respecto a mí y a mi sexualidad y cómo me ven los demás sexualmente entonces es muy injusto que nosotros le pegamos la homosexualidad al individuo cuando en realidad fue el mundo que desarrolló su sexualidad entonces tendríamos que estar todos reconociendo de ser responsables por el desarrollo homosexual más que nada el homosexual que el sexual porque el sexual es como que ya viene de fábrica ¿no? pero lo que le ocurre a la persona en su desarrollo sexual que resulta en la expresión homosexual tiene mucho que ver con el trato e inclusive se habla de quizás influencias hormonales y químicas durante el embarazo se habla también de una tendencia a ser menos fuerte en su sexualidad con el varón más joven hay estudios que demuestran que después del cuarto varón el quinto el más chico tiene tendencias a ser pero no es que nosotros lo vemos como una separación y yo estoy diciendo que es una cuestión de intensidad de volumen de proporción menos ganas de ser hombre en otras palabras hombre y siempre se va a complementar con una chica tiene que buscar la chica justa o sea que todo todo hombre toda mujer tiene un hombre o una mujer que está bien para él o sea no hay una separación entre homosexuales y no homosexuales pero nosotros creamos esa separación esa segregación porque necesitábamos resolver la situación algo muy difícil de resolver difícil de hablar porque es íntimo porque tenemos que reconocer que todo lo que hicimos lo que afligimos como sociedad como padres como amigos que no estuvimos ahí que tratamos mal a ese chico nuevo que venía al otro país y que bueno y eso más lo hizo introvertido o más recurrió al cariño que le daba a una persona que de repente bueno o sea no asumimos no nos hacemos cargo como sociedad y es muy interesante esto porque siempre fue así entonces si viésemos la sexualidad el desarrollo la homosexualidad como algo de la especie como lo hacemos con los animales lo hacemos con los animales cuando estamos estudiando y miramos las garzas porque un cierto número de tortugas o lo que sea estamos mirando las condiciones sociales cómo fueron cómo fueron criados entre los demás los demás patitos y qué sé yo con los animales no tenemos ningún problema lo reconocemos como algo que tiene que ver con el entorno y esa persona por no decir víctima fue el receptor de todas esas ese ambiente el ser humano no sabe hacer eso nosotros nos culpamos vos 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 existes vos colguémoslo a la cárcel o sea es un mambo feo que tenemos aún no nos reconocemos como colectividad como organismo social como organismo colectivo pero el día que cuanto más nos acerquemos a reconocernos como un organismo colectivo y analizar y elaborar nuestras ciencias en este contexto más vamos a darnos cuenta que nosotros causamos la homosexualidad a los individuos por el entorno social por los mensajes por la educación por nuestras ideas e ideologías y todo y los tratos varios en la familia y esto sería totalmente liberante porque existiría según la sociedad que tenemos pero no sería una condena ni culparíamos a nadie porque o sea es como decir ¿cómo podés culpar a un chico de 11 años que fuma cigarrillos cuando lo hiciste crecer rodeado de gente que le fumaban la cara? o sea pensemos en cómo nos sentiríamos con respecto a un niño que fuma cigarrillos cuando sabemos estuvimos ahí a lo largo de su vida que todos sus tíos sus padres todo el mundo fumando siempre y de repente nosotros nos damos cuenta que le hace mal como le hace mal a los tíos a los adultos pero cuando vemos que es un niño de 11 años ahí es como que de repente nos damos cuenta cuánto puede ser dañoso el tabaco y sin embargo no lo podemos culpar porque entendemos muy bien que es completamente el resultado del ambiente que lo crió bueno la ciencia de la comprensión de la homosexualidad también debería ser así es el sexo viene totalmente aprendido por la sociedad por las revistas por los mensajes por las películas por cómo nos tratan por lo que o sea y más específicamente la homosexualidad porque es una reacción a algo entonces decía que aunque aún si fuese antes del nacimiento cuestión hormonal una tendencia que hizo que se desarrollase más fácilmente una tendencia ya en la configuración biológica que hizo que entre tres mellizos uno tuviese impactado fuese impactado más fácilmente hacia la hacia el deseo o hacia la compensación homosexual de todas maneras sigue siendo el entorno sigue siendo el mundo que causa la homosexualidad de ese individuo y eso es lo que me parece que cambiaría completamente extinguiría y apagaría estas divisiones sociales de obligar a la gente que crea en esto o el otro gente que intuitivamente responde a algo que se da cuenta que no puede ser pero no sabe cómo argumentarlo es terrible lo que nos está pasando nos estamos obligando a que la gente piense y sin embargo si nos comprendemos como especie evolucionada naturalmente con la manera en que la naturaleza nos hace que reaccionemos a todo lo que nos estimula nos afecta nos educa quizá nos dejaríamos de culpar a la gente un poco y nos haríamos cargo con una meta de mejorar de mejorar las cosas para todos hacia el futuro ok listo gracias chau pues